Bueno, ya por fin se estrenó el último capítulo de la segunda temporada de Vinland Saga, así que hablemos de ella. Déjame el buen comentario, suscríbete si es tu primera vez por aquí, y aviso que voy a soltar spoilers, así que si no has visto todavía la temporada, no mires esta reseña todavía, ¿ok? Después del video que le hice a la primera temporada, hubo gente que me avisó que me prepare para esta segunda, que no iba a ser lo mismo, que está siendo muy polémica porque a muchos fans le está pareciendo muy aburrida, incluso he visto que a algunos le llaman Farmland Saga y que quizás no me iba a gustar tanto, y yo al no ser un fan del anime en general, creo que ya dije en ese video que para que me guste un anime me tiene que gustar mucho la animación o la historia tiene que ser muy buena. Bueno, hablemos de la historia. La temporada 2 hace un giro de 180 grados y ahora se trata más de dar lecciones morales y charlas filosóficas que de conquistas y peleas. Se centra mucho más en profundizar el personaje de Thorfinn, cosa que le viene de lujo al personaje. Nos encontramos a un Thorfinn esclavizado por haber agredido a Canute en la granja de Kettil, un vikingo de estos, un vikingo decente, donde también están a cargo los hijos de Kettil, Olmar y Thorgil. Thorgil es el Thorkell de esta temporada. Un personaje secundario clave también es el abuelo de ellos, Sverkell. Bueno, pues Thorfinn es esclavo de esta gente y lo encontramos en un estado completamente deprimente. Está como desconectado por completo de la humanidad. Les hundan con otro esclavo anglo-nordic llamado Einar. Einar es importante como personaje ya que él es el Thorfinn de esta temporada. Salvando las distancias, ¿eh? Pero es como el Thorfinn de esta temporada. Es un tipo violento y con mucha rabia y muy impulsivo. Y nos sirve para ver al nuevo y más maduro Thorfinn en acción. Bien, es cierto que esta temporada es más lenta, sí. Es cierto que esta temporada solo se trata de personajes hablando y trabajando en la granja, sí. Es cierto que a pesar de eso me ha parecido una excelente temporada, sí. Muy cierto. No culpo a los que pensaban que esto sería más de lo mismo. De hecho yo lo pensé también. Pero no me quejo en absoluto de este cambio de tono. No, ya les dije que a mí ese Thorfinn de la primera temporada me frustraba. Y tampoco quiero ver a un personaje con potencial sufrir y estar triste toda su vida. Aquí por fin vemos a Thorfinn tener que enfrentarse a su pasado y madurar como personaje. Así que no voy a hablar mal de este arco porque me ha gustado bastante. Es más, casi lloro con las escenas de Thorfinn gritando de noche por sus pesadillas. No me puedo ni imaginar ese trauma que debe tener. Esas frases que en principio suenan como de adolescente emo, pero que en este caso son 100% ciertas. Como cuando dice, jamás he tenido un momento de felicidad en mi vida. Eso me dolió, man. De verdad eso me dolió. Y que unos dibujitos animados me hagan sentir ya dice bastante. Si te aburres bien de evoluciones de personajes en tiempo real, yo que sé, vete a ver Dragon Ball Super. En serio, no eres fan de Vinland Saga, eres fan de los shonen de pelea, que no es lo mismo. También me pareció refrescante ver a nórdicos representados positivamente. Sí, es cierto que son esclavistas, pero gente como Ketil, Sverkel y Snake, en especial Snake. Por lo menos se preocupan, ¿no? Porque a todos ellos se les traten bien. Este personaje Snake también me ha gustado. El guardia misterioso jefe de la granja de Ketil, que lucha casi tan bien como Thorfinn. Lo cierto es que la trama, bueno, subtrama de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia ese nombre? Arnheid. Arnheid y Gardar, tal vez sobra. Y puede que sea innecesaria. Pero recordemos que esta subtrama culmina en el épico encuentro entre Thorfinn, el Thorfinn pacifista, y Snake. Eso fue un momentazo. Ahí no solo hay una pelea random, como la temporada 1. Esos son momentos donde las decisiones de los personajes tienen implicaciones en la trama. Es otro personaje que pasa por su mini arco, el de hacerse amigos poco a poco con Einar y Thorfinn. Me encantó esa escena final entre ellos cuando les revela su nombre real, Roald. Y gente, no podemos olvidarnos de Canute, que se ha convertido en un auténtico rey macho alfa. Otro personaje que ha tenido una evolución brutal, desde un femboy inútil hasta un rey chat. Vemos como Canute también tiene los mismos sentimientos de culpabilidad que Thorfinn, pero con su padre. Me encantan esas escenas donde la cabeza de su padre le está hablando y diciéndole que se ha convertido en un auténtico líder pragmático. Lo que hace para conseguir más poder. O sea, llegar al punto que está dispuesto a envenenar al propio hermano. Es curioso como, en realidad, Canute y Thorfinn tienen los mismos objetivos, pero Canute piensa que para conseguirlo tiene que matar y robar y traicionar. Es como una inversa de la historia de Thorfinn. O sea, dos caras de una misma moneda. En serio, ¿cómo no le puede gustar esto a la gente? No lo entiendo. Tenemos dos personajes donde se ve el conflicto. Si no te emocionas viendo como Thorfinn se gana el respeto de los Jones vikingos esos, cuando tiene que aguantar los 100 puñetazos. Y luego logra convencer a Canute de que deje sus planes de la conquista de la granja de Kettil. Pues no sé qué decirte, sinceramente. No sé, vete a ver Pokémon. Tanto Canute y Thorfinn se están enfrentando a lo imposible. Uno quiere enfrentarse a Dios y ganarle. Y el otro quiere un mundo sin guerra y esclavitud. Pues les deseo mucha suerte a los dos. En cuanto a la tierra llamada Vinland. Bueno, a ver, sin ánimo de expolear a la gente o quitarles la ilusión. Pero si leen la historia sobre estos asentamientos vikingos en Vinland, eso no acabó muy bien. O sea, en la vida real no hay un final feliz. Pero bueno, quizás para el manga y el anime será distinto. Es ficción al fin y al cabo. Pero bueno gente, sí. Temporada 2 de Vinland Saga, a pesar de que es lenta. A pesar de que no tiene tanta acción como la primera. Me ha gustado, pero bastante. Y tengo muchas ganas de ver la tercera. Espero que no tarden mucho en estrenarse. Dejen el buen comentario. ¿Qué opinaron de esta temporada? Quiero saber si tú eres el que piensa que fue aburrida. O si te pareció que fue muy buena.